Sara Salazar, la cubana que engatusó a José José, el príncipe de la canción, que logró amarrarlo y casarse con él, dejarlo en la ruina, haciéndole fraudes y también siendo su manager, estafándolo, dejándolo, completamente sin dinero y en crisis. Así fue el último matrimonio del príncipe de la canción. José José se casó en 1995 con Sara Salazar, la cubana que conoció en Miami y que le conquistó el corazón. Sin embargo, lo que no sabía el príncipe de la canción es que esta mujer solamente iba a traer cosas perversas a su vida, principalmente fraudes y también esta mujer logró estafarlo. Por supuesto, tuvieron una hija llamada Sarita Sosa, quien ya todos la conocemos ahora porque es la protagonista de esta historia tan macabra como salida de la ficción. José José se enamoró profundamente de Sara Salazar y se casaron después de que el príncipe había terminado su matrimonio en 1990 con Anel, con la que tuvo algunos problemas y también sus problemas de salud como alcoholismo y también drogadicción, algo que poco a poco José José trató de superar. Aparte de sus problemas como neumonía, el cáncer de páncreas que tuvo hace poco y también los problemas de estafa que le hizo Sara Salazar, pues ella era su esposa y también su manager. Llevaba su carrera y José José confiaba ciegamente en ella sin pensar lo que iba a pasar, pues Sara Salazar y su hija Sarita lo destruyeron, lo dejaron morir y lo llevaron a un hospicio donde le daban medicamento para mitigar el dolor al gran príncipe de la canción José José, donde poco a poco falleció, solo, triste y abandonado. Así fue como lo dejaron las aras, las malévolas y también las villanas de esta historia, quienes dejaron morir a un gran ídolo de la canción José José. Sin embargo, se comenta que en los últimos años José José se había separado de Sarita Salazar. Los dos habían tenido algunos problemas y se divorciaron. En los últimos años solamente se veía a Sara Salazar en varias reuniones en Miami y por supuesto había tenido una embolia hace algunos años y derrame cerebral que no le permitía estar al 100%. Sin embargo, sabemos que José José estuvo muy enamorado de Sara Salazar sin pensar que ella le trajo puras desgracias a su vida, pues en lugar de mejorar su cáncer de páncreas y también de tener lo mejor de salud lo dejó caer y lo dejó morir Salas Salazar. Ya que a diferencia de su anterior esposa Anel ella estuvo en los peores momentos de José José cuando tenía sus problemas de drogas y el alcoholismo no cabe duda que hay que ver con quién se va a casar y quién es tu pareja. Si en verdad de traerte un bien o destruirte fue como lo hicieron al gran ídolo e intérprete de México. Sara Salazar lo destruyó y lo dejó morir en un hospicio. Y su hija Sarita también es otra clon de su mamá, pues prácticamente hicieron de José José una porquería. Aunque se escuche tan feo, así es la realidad. ¿O tú qué piensas? ¿Qué piensas de estas mujeres que destruyeron la carrera de un gran ídolo de la canción en México?